¿Acaso no soy tu rey, designado por Dios para gobernar esta nación? El parlamento no es un burdel creado para serviros. ¿Eres un traidor? No podemos, no ejecutaremos a un hombre antes de declararlo culpable. Reyes, ahora debes. ¡Prendedle! ¡Oliver, no! La mitad de la nación ya te odia y ahora vas a enemistarte con el resto. ¿Qué te motivas? Tu amor por Tomo, tu odio hacia mí. Solo yo puedo amansarlo. Que tenga cuidado. No somos asesinos, Oliver. Esto no es una guerra. La victoria será nuestra. ¿Matarás al rey por rencor hacia mí? Es nuestra oportunidad de liberar a Inglaterra. Vas a destruirlo todo. Culpable. Culpable. Y tus traidores, visita a mí. ¡No! 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 ¡No